Ya sabes que le hacemos como quieras Aquí no hay abuite Le hacemos como quieras Cuando estoy contigo me siento seguro Déjale quito el seguro Estos chapulines ahora son canguros Si cambian de bando aumenten el seguro Yo les aseguro solamente una cosa Una hermosa carroza y un millón de rosas Adiós que te vaya bien Besos ardientes que mando piel Yo te he sido fiel como abeja a la miel Me adelanto a las doce, lo hacemos a las diez No sé si eres tú los problemas que tengo En las noches me desvelo, casi ya no duermo En este cuaderno está escrita mi historia Borré a todos aquellos que ya la debían Cuando sonreías era porque mentías Jugaste tu papel, era lo que querías Ya no me importa que me quieras Aunque en mi corazón pulleras Pues lo hacemos a tu manera Baby no me importa, yo no ando en fregaderas Ya no me importa que me quieras Tú eres de esas traicioneras Pues lo hacemos a tu manera Baby no me importa, yo no ando en fregaderas Me di cuenta de ese juego, me tardé un poco No niego, yo sé cambiar de ruta Lo perdido no me aferro Tu plan te falló, la presa nunca cayó Tiraste tu tiro, pero nunca me hirió La neta que no me interesa Sé que tu amor ha sido fingido Ya no tiene sentido, esto se acaba Tú me has perdido El nido ya está destruido Todo lo eché y el olvido Ya nada queda escondido Lo tengo claro, bien entendido No soy de esos tipos que se mueren por un amor No soy de ese tipo No pido a punta, pero yo soy ese tirador Yo soy ese tirador La feria no me importa, pero siempre se atraviesa Las cuentas aquí claras, no quiero sorpresas Dueño del negocio, es lo que me interesa Es puro pa' delante, no trabaja la reversa Ya no me importa que me quieras Aunque en mi corazón pulleras Pues lo hacemos a tu manera Baby, no me importa, yo no ando en fregaderas Ya no me importa que me quieras Tú eres de esas traicioneras Pues lo hacemos a tu manera Baby, no me importa, yo no ando en fregaderas Dos caminos hay en cada partida Dos florecitas para curar una herida Tú fuiste la preferida, pero atrás quedó ese momento Para mí no hay impedimento Todo lo creas tú en el pensamiento Cuido los movimientos, atención a los cuatro vientos Cada escalón se cuenta, la meta se alcanza de tanto intento Aprendo, no me arrepiento, lo gacho fue que perdí mi tiempo Pero de esta no se me escapa, andeja, yo mismo les pongo el ejemplo En este momento es mejor que te vayas Conozco tu clase y a mí no me engañas La traición no se perdona, tiene un alto precio No me digas nada, despídete en silencio El amor viene con maña, el negocio con pirañas Yo sé que a mí me extraña, ya no contesto cuando llamas Ya no me importa que me quieras Aunque en mi corazón tú quieras Pues lo hacemos a tu manera Baby no me importa, yo no ando en fregaderas Ya no me importa que me quieras Tú eres de esas traicioneras Pues lo hacemos a tu manera Baby no me importa, yo no ando en fregaderas Baby no me importa, yo no ando en fregaderas Baby no me importa, yo no ando en fregaderas Baby no me importa, yo no ando en fregaderas Baby no me importa, yo no ando en fregaderas Baby no me importa, yo no ando en fregaderas Baby no me importa, yo no ando en fregaderas Baby no me importa, yo no ando en fregaderas Baby no me importa, yo no ando en fregaderas Gracias por ver el video.